¿Qué hora son, mi corazón? Te lo dije, mi, 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 mi abrazo Permanece a la escucha Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta el amar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, 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 No sé Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta el camelón, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé pas ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta mala saña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú, 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 me gustas Corazón, corazón. A la vi, a la van, a la vi, bomba. O la vi, o la da, o la vi, ta da. A la vi, a la van, a la vi, bomba.